¿Cómo están queridísimos seguidores del juego del Recuerdo? En este momento se está cargando Archon Un juego desarrollado por Freefall y comercializado por Electronic Arts Un juego del año 1983 Annie Westfall, John Freeman y Paul Rich Quienes crearon este fantástico juego En este momento estamos escuchando la música de Archon La presentación Y ahora viene la presentación de los personajes Caballeros Goblins Arqueras Manticore Valkyrias Banshee Golem Troll Unicornios Basilisco Dragón Fénix La Mancha Wizard Y Sorceress Este era el escenario que nos encontramos nosotros cuando jugábamos Archon Un tablero con el lado claro y el lado oscuro Cada personaje tenía su cualidad Cada personaje tenía un arma melee o un arma de rango Este juego Este juego es como Podríamos así decirlo Un Warcraft 3 De los años 80 Bueno Ahí por ejemplo Vemos al lado de la luz que acaba de mover un caballero Y el lado oscuro Mueve otro personaje A una banche Ahí la bruja está haciendo Está invocando un elemental Y lo lanzó a pelear con el genio Con el genio Vamos a partir Presentando cada personaje Osea Cuáles eran las cualidades de cada personaje ¿Mmm? Así que démosle el estado Ya Vamos a jugar Un player Vamos a dejar que el computador se da la oscuridad Ya Podemos Decir que parte el lado oscuro primero O el lado claro Yo le voy a dar la partida del lado oscuro Ya Y apretamos Start Ya Quiero mencionar algo antes de que parte todo el juego Ya Por ejemplo Tenemos nuestro primer lado Donde Si partimos de izquierda a derecha Estamos viendo ahí el lado claro El primer personaje es una valquiria El segundo es una arquera Ya El de más abajo es un golem Después tenemos un unicornio Después tenemos al genio Al mago Al fénix Al A otro unicornio Y abajo se vuelven a repetir Ya Cualidades de la De la ¿Cómo se llama? De la valquiria Era lanzar Como una lanza Ya La arquera dispara flechas El golem tira piedras Tiene mucha energía el golem Los caballeros Se defienden con su espada y su escudo El dijin O el ¿Cómo se llama? El genio Es como un compadre que tira Un elemental de aire Así como muy rápido Como un rayo de aire Bueno El fénix explota a sí mismo Convirtiéndose como en una ola de fuego Y como que alrededor tira mucho fuego Entonces para los melees Como muy complicado alcanzarlo Y claro Los unicornios que tiran un rayo con el Con el cacho ahí Tira un rayo muy rápido Abajo se vuelven a repetir los mismos personajes Y en el lado claro Obviamente también tenemos Ahora al mago Que es como el rey de todo esto Que tiene poderes O sea ¿Qué poderes tenía? Tenía el poder para revivir Tenés poder para congelar a los enemigos Tenés poder para teletransportar a tus unidades Tenés poder para hacer un cambio de posición de personaje Por ejemplo puedo transportar a uno para acá Y dejar a otro en el lugar que lo estoy transportando Puedo hacer pasar la partida O sea Pasar la jugada Que no quiero jugar Y que le toque al otro Y bueno Esos eran los principales poderes del mago Por el otro lado El lado oscuro Claro Los poderes de la bruja Que es la que está en el centro Protegida por la mancha y el dragón Son los mismos poderes ¿Ya? Y la presentación Bueno De los personajes Arriba tenemos la manticor Que es como un león Que tiene ahí Una cola con tres serpientes Que te dispara Te dispara tres rayos ¿Ya? Tenemos la banshee Que es esa como una bruja O como un alma que anda flotando Que la weá grita Así Grita Entonces si te acercáis mucho Te revientan los weyos Y te matan la cabeza Tenés los goblins Que andan con un mazo Tenés por ejemplo A los troll Que son como los troll de las cavernas Del señor de los anillos Una cosa así Después vienen los basilic Que son como unas serpientes Con una cresta de gallo ¿Ya? Y después viene la mancha Que la mancha El poder que tiene Que es muy entretenido Que se transforma En los enemigos Entonces es como pelear Como un mirror match Contra ti mismo Después viene la bruja Que está en el centro Abajo lo sigue el dragón Que es uno de los personajes Más importantes del lado oscuro Que es muy poderoso En el sentido Que te llega un disparo El dragón Te hace cagar Y aparte que tiene mucha energía Y abajo se vuelven a repetir Los mismos personajes Que están arriba Ya pues estamos aquí En el juego del recuerdo Archon 1983 Para usted Y vamos a ver si le damos El lado oscuro No tengo nada contra el lado oscuro Pero en este caso Vamos a ocupar el lado claro Ya Aquí por ejemplo Acaban de mover el avanche Yo voy a elegir mi arquera Y abajo si te fijas Dice ground 3 Eso quiere decir que te pueden mover Tres espacios Un, dos, tres Y hasta ahí no más llega el límite Ya Puede ser para acá Puede ser para todos los lados Ya Ahí está Ahí Acá donde muera el troll Yo voy a mover Un caballero Voy a empezar a sacar Mis personajes Hacia adelante A todos Os voy a hacer avanzar Ya Hasta que un weón se me tire no más Si se fijan Claro Tú puedes hacer estrategias Porque hay unos personajes Que son Claro En este caso Este weón me tiró La mancha contra mi caballo O sea Mi unicornio El unicornio es muy brígido Pero todo depende de quien lo use Ahí tenis Acabo de eliminar a la mancha Si se fijaron Pelea conmigo mismo La mancha se transforma Ya Vamos a seguir avanzando Voy a hacer avanzar A mis golem Ya Estamos a A la ofensiva Total Mire Ahí la bruja acaba de gastar Su única magia que era de revivir Y acaba de revivir a su A la mancha esa Ya Y me acaban de tirar el dragón El dragón me lo tiraron contra una arquera Fíjense la energía del dragón Y la velocidad del disparo que tiene Ya Contra mi arquera no tengo ni una opción La arquera obviamente claro Es una mina Flaquita De ser bonita Rica y toda la cuestión Una elfa Pero no tiene ni un brillo En el sentido de la energía Murió Y ahí quedó mi arquera Maldito dragón La venganza La venganza Es dulce Así que Chucha Oh Me elegí a este weón Me equivoqué Yo quería elegir al Al unicornio Pero bueno ya Dejémoslo por ahí Puta la mancha no para Quiere puro pelear contra mi Contra mi unicornio Los unicornios no los perdería ni por nada Porque son mi pieza clave para poder ganar Uy Ahí quedó Claro igual yo tengo una técnica contra el computador Porque espero que se ponga en línea Chuf Y le lanzo el rayo Si suena así Chuf Ya Vamos a A ver Vamos a habilitar aquí algunos cuantos Vamos a pelear contra la La banshee La que grita Llega mi caballero Ah Vamos Lo bueno es que podéis pegar en diagonal también Bueno y ahí quedó mi caballero Pero no pudo No pudo hacer mucho contra los gritos de la La banshee Ya Vamos a hacer una pelea entre un Un golem Y el Ese pequeño Goblin Ahí quedó Los golems son muy brigios Qué bonito Es ver como con poco gráfico O sea con un Con tan poco gráfico Lograban tantas cosas La iconografía de los personajes Weón Es súper clara Se cacha el vuelo Que un dragón Que un unicornio Que un genio Todas esas weón Entonces Encuentro genial el tiempo El juego Que para la época Haya logrado Visualmente Lograr un Puta weón Oh weón La personificación de los monos Weón bien hecha ¿Cachai? Esto ahí que hay Ahora claro El escenario Si ustedes se van dando cuenta Va cambiando O sea Son puras pelotas Como pelotas Nosotros Con nuestra imaginación Podríamos decir Claro Son puras piedras Que van cambiando lugar Son puros arbustos Que están en algunos lados Algunos son duros Son sólidos Otros son más claros Qué quiere decir que sean más claros Que nosotros podemos atravesarlos Al igual que puede atravesar Nuestras balas Por esos Por esos arbustos Uno tenía que pegarse la bola Nomás Po weón De que está ahí En un bosque El escenario va cambiando Fíjense como va cambiando el escenario Bueno Aquí no alcanzaron a ver Porque tuve que matar muy rápido A la bancha Antes de que se metieran encima Pero cuando ya la pelea Empieza a acomoderar un poco más El escenario va cambiando Ahí la bruja está Va a teletransportar a alguien Transportó un basilic A pelear contra mí Ya Miren La velocidad del disparo El basilic Es como muy parecida A la del unicornio Fíjense aquí Miren Voy a hacer algo Miren Ven que puedo atravesar Los arbustos Entonces Como que el escenario cambia Ahí quedaste Claro La pieza clave En mi caso El unicornio Para el otro El alter ego Sería como la El basilic Y aquí yo voy a pelear Con una manticor Miren la manticor El grosor del disparo Miren Es más grueso Puta Ahí me llegó Vamos unicornio Te tengo fe Bien Bien Vamos 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 Estás lista Chucha Uhhh Que onda Estamos El que muere muere Esto A veces puede terminar En doble co O sea Se eliminan los dos Y desaparecen los dos personajes Otro detalle Que hay que mencionar Ojalá no me tiren a nadie Puta la wea Capaz que el golem me mate A ver Una Dos Ya perfecto Lo que voy a hacer ahora Con mi mago Les voy a mostrar más o menos Las magias que tengo Miren Wizard Teleport Se puede teleportar Tres espacios Si le damos click De nuevo Tenemos Las magias Teleport Cesar el conjuro Que es salir de las magias Impresión Que es congelar a los enemigos Revivir Que es revivir a tus Piezas caídas Sumo un elemental Que es invocar Como un elemental De piedra De aire Como un animal Todo ese tipo de cosas Echeng Echeng Es como Cambiar el ¿Cómo se llama? A ver Echeng Era como que Pasáis Como que pasáis El turno Como que no jugáis Y te toca a ti A ver Echeng Transpose A ver Ah Disculpen Echeng Es como cambiar de posición Con otro enemigo Y tu también puedes elegir el otro Bueno y ahí Ahí les sigo mostrando la magia Vamos a enfrentar aquí Con este Troll Fíjense la energía Ese maldito gusano Bueno Les voy a poder mostrar Como es revivir Fíjense miren Bueno Echeng ya habíamos cachado Que era como cambiar de posición Cambiar Eh Cesar el conjuro Impresión que es Congelarlo Revivir que revivir Sumo un elemental Shift time Que es pasar Shift time es como Paso Paso este turno Heal Darle energía Algún Alguna ficha Algún personaje Y telepores Teletransportar un mono Yo lo que voy a hacer ahora Voy a revivir a mi unicornio Miren Y aquí me salen como Los personajes principales Que han muerto Yo Quiero mi unicornio Tsk 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 Le tengo que Tengo que buscar donde ponerlo Colócalo En el En el Cuadrado que tu quieras A ver Chapo Por que no lo puedo colocar En ninguna parte Que onda Ya bot error hay que lo qué onda será porque debe ser porque él como se llama bueno encuentro un bug al juego no puede ser bueno miren se supone que iría a estar ahí poder colócalo en el lugar de ahí al fin weon que atro como el juego parece que se tuvo que pegar el alcachofaso porque no no cacha bueno estos son errores del video game ya vamos a ver otras cosas otras magias que tiene el mago teleport ya vamos a teletransportar este unicornio acá y lo vamos a teletransportar ahí miren suena bonito y aquí ya tenemos una pelea entre basilic y unicorn ah listo murió tiene harta energía de su unicornio vamos a seguir revisando la magia pero a lo que le toque al lado oscuro esta va a estar buena fénix contra golem miren el fénix como es tú da click y se convierte como una pelotita de fuego vamos a ver si se la podemos hacer al golem cague oh me rajé weon me rajé y miren la energía con la que que claro el fénix cuando cuando explota cuando está convertido en fuego no le pasa nada entonces tiene como esa ventaja pero si le dan caga ahora creo que se fijen bien cuando estamos en plena pelea. Hay unos sonidos que sus toques son43 Tai entender desde que film el delay del pp del disparo por ejemplo de la arquera tiró una flexión y pasa de que laborizan cuando ya estáis listo con tu arma fórter dispara Ya, como que te avisa Vamos a quemar un... A ver, esperense Vamos a darle energía primero Vamos a revisar la magia Hell, ya, ¿a quién queremos darle energía? Al pajarito este, al fénix Porque está muy débil Ya, entonces nuestro fénix ahora tenga energía Y ahí la bruja está haciendo ahí Summon elemental Miren, el maldito me dieron un summon elemental de aire Vamos a ver si... Miren Vamos Aquí ellos no pierden nada Cuando tú tiras un summon elemental No, estoy cagado Vamos ¿Creen que muera? De más Cagué Escucharon los... Esos son como los delays de disparo Ya, nos va a vengar Yo creo que tengo mi summon elemental todavía, ¿no? Shift time Cesar conjuro Impresión summon elemental Miren Elemental de tierra aparece Y puedes enviárselo a algún objetivo A ver, ¿a quién se lo va a mandar? ¿Quién me mató recién? A ver Ah, me mató el summon elemental Vamos a hacer una pelea de golem O sea, de troll versus summon elemental Miren la gráfica del mono Vamos Esta va a estar buena Dos duros, a ver Miren el... Este ahí, elemental de piedra Vamos Le toca a la bruja Mando a pelear un golem Contra mi... Contra mi golem, weón Uy, weón Casi Igual me bajo Harta energía Vamos Este weón está aquí hace rato Mirándolo, vamos a matar, weón Corre, pony Corre Ya, muere Las banshees igual son penca Pero tienen buen nivel Como el mismo nivel de las valquirias O de las arqueras Y aquí tenemos una pelea de dos De un cabrero contra un golem Ya, cagué Los golems siempre tienen más energía No sé por qué, weón O sea, porque vienen en el bosque Son como más duros, no sé Ya Ya, vamos los caballeros contra golems No más, démosle no más No tengo nada que hacer, weón Voy a la pérdida Mira, weón Quieren acabar con mi golem Ya, yo les voy a mostrar ahora un poco el genio No sé si se lo he mostrado Aquí está nuestro genio Ya, el genio puede avanzar de cuatro Y una de las cualidades es que puede avanzar arriba de los personajes Al igual que el fénix Y que la mancha ¿Ven? ¿Qué magia nos quedan? A ver Wizard Shift Time Cesar el conjuro Impresión Miren, Shift Time es como que voy a pasar el turno Dale tú No quiero jugar yo Dale tú ¿Ven? Es como que paso Estos weónes quieren puro matarme el golem, weón Andan de cacería de golem parece No les va a funcionar Ya ¿Qué otra magia nos queda? Impresión nomás Ya, vamos a impresionar a alguien Vamos a dejar congelado a este Tien Listo Está hecha Ahora Ellos no pueden manejar a la Manticore Pueden manejar solamente a los golem Y a la bruja Hay que recordar que, claro Si cualquiera de los dos equipos Posiciona piezas En las cinco esferas que están en el, ¿cómo se llama? En el tablero Gana automáticamente Por ejemplo, yo tengo uno, dos, tres Tres puestos, miren Ahora voy a tener cuatro ¿Ven? Si llego a matar a la bruja Miren, puede mover a la Manticore Este maldito Si llego a matar a la bruja Eh, gano Miren, vamos a hacer algo Vamos a hacer algo pro Voy a matar a este Y después voy a matar a la bruja En su propio círculo Y voy a hacer un triunfo doble No sé que no me matan acá Uh, weón No, no Me mató mi mejor pieza Felicitaciones Mira, un goblin maldito Vean Shift time Ya, me dio el paso a mí Maldito gusano que te creí Ya Quiero terminar esto así Humillándolo A ver Voy por ti Pequeño Pequeño goblin Yo sé que no va Él El computador no va a querer sacar a la bruja Y no va a arriesgar a perder Ya, empacado goblin Después de que te mate Voy a mover a mi unicornio Y te voy a hacer Toma Ya Ahora voy a matar a la bruja Y voy a ganar A ver Ya Voy a dar matarlo a todos A ver, ya Matémosle todo el tablero Ya Estos son duros Estos son duros Estos son duros Ya va Oh, no le puedo dar Vamos Oh, no le puedo dar Oh, hasta que van a matar al trot parece Murió a mitral Ya Tocó la venganza De la manticor O sea De matar a ese manticor Vamos con nuestro Con nuestro guerrero Hagamos lo interesante La pelea aquí En el juego del recuerdo Vamos Listo Buena Bien 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 Buenísima Buena mocha Buena mocha Ya Le toca Bueno, yo podría ganar ahora Pero No quiero ganar Quiero que se ponga ahí en el círculo A ver Ya Y le voy a ganar Estando en los 5 puntos Y a todos sus monos A ver Vamos Todavía depende de mi pony O sea De minicornio Bien Bueno Vamos al He truck going on in it will above all the way to use N evac But if that's what we want my kids to encounter here, what we want you can see here? No tengo ninguna preferencia entre lado oscuro y lado claro, me gustan los dos lados Les vuelvo a recordar, es un juego espectacular este para jugarlo contra un amigo Contra la computadora, igual es entretenido Y eso es más que todo Archon Un ajedrez del pasado al estilo futurista Mezclado con un poco de personaje mitológico del estilo Señor de los Anillos y todo ese tipo de cosas Espero que más adelante yo, no sé, pueda hacer algún concurso Sorteando alguno de estos joystick de los jueguitos antiguos, cosas así Y a ver si hacemos como un mini torneo de gente para que hagamos, no sé, unas partidas de Archon Que serían bastante interesantes Salió una segunda versión después de Archon, que es un Archon 2, ya La vamos a revisar también, vamos a encontrarle el gusto al Archon 2 Pero Archon 1 fue lo mejor que existió Todos los remakes, las remasterizaciones, los que salieron después del Archon Ultra Y todo ese tipo de cuestiones que sacaron estos mismos desarrolladores del juego Archon Han sido el mismo estilo y el nivel de entretención ha sido igual Pero la esencia de aquí del juego del recuerdo está acá, en el primer Archon del año 83 Espero les haya gustado Y cualquier cosa estamos viéndonos en otro episodio aquí en el juego del recuerdo Que estén bien, cuídense